Hola que tal amigos Bueno aquí les tengo unos saludos Para el canal de Elemental Nuestro Mundo Videos Díaz RDC También ahí los invito por si quieren visitar este canal Lo recomiendo También otro saludo muy especial para el canal de Sácalo Güey También muy buenos videos Les mando un saludo amigos Otro saludo para Mangoyo Para mi amiga Sina Teayuda R Palomar Negra Un saludo para el canal de mi amiga también Pescando con Jaime Jiménez Para Tortugas, Paisajes y Pesca Para Tania Romero Moreno Otro saludito también para Raquel Romero Moreno Y para mis nuevos suscriptores También les mando un fuerte abrazo Un saludo para ustedes Les tengo un pequeño video No he podido subir La vez anterior Iba a subir un video En vivo Iba a transmitir en vivo dos canales Mi canal y el de Elemental Nuestro Mundo Lamentablemente no pudimos Por una fuerte tormenta Lo pudimos transmitir Pero aquí estamos de regreso Nuevos videos para ustedes Espero les guste Si les gusta Denle like Compartan Y ahí estamos al pendiente Pues ahí les dejo El siguiente video Pequeño Pero espero les guste amigos Saludos para todos Buenos días A todos mis suscriptores De mi canal Aquí les vengo mostrando Un poco del paisaje Paisaje de acá Por estos lados de Tamazolita O a 15 minutos De Conotlaclis Más o menos Que hermosa vista Paisaje de acá Es demasiado bien Más o menos 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 Seguiremos grabando Nada más que voy a cruzar por aquel lado Ahorita les sigo mostrando más Creo que hay otra parte Está bien más verde Nada más que el camino no está muy accesible Que digamos Pero aquí estamos Mostrándoles una hermosa vista De acá por estos rumbos de Tamazulita Vamos a ver Un pequeño bordito Un pequeño bordito Un pequeño bordito